El docente universitario es un actor fundamental en la distribución del conocimiento social. La educación universitaria debe generar conocimiento que sirva a toda la comunidad. Seguimos con esquemas en muchas universidades, con esquemas de los 90, lamentablemente, con cantidad de docentes contratados y cantidad de docentes interinos, que esto significa, mucha gente no lo conoce, que el docente interino, ni hablar del contratado, no tiene derecho a ejercer ciudadanía política en la universidad. Esto que pareciera ser lo máximo que porta la universidad, que es la democracia, se autogobierna, los órganos de gobierno elegidos por los docentes, alumnos, no docentes y demás, y donde vemos muy reducido ese número y decimos, esto atenta contra la democracia. Y además, el otro tema que también está relacionado, que es la institucionalización o la institucionalidad de la universidad, como herramienta debería ser, pienso, y muchos pensamos, justamente para esto, para poder estar al servicio de lo que el país necesita. Es decir, nosotros vemos con preocupación que la universidad sigue formando profesionales que sean exitosos para el mercado, tal cual concebido con las competencias del mercado, con las competencias del neoliberalismo. Es decir, es muy difícil que encontremos proyectos, ideas que por lo menos muestren al estudiante, que hagan ver que hay otra cosa, que no hay solamente estudio de ingeniería para salir y meterme en una multinacional y ganar un montón de plata. Que también es necesario poder fomentar el estudio de ingenieros para que trabajen en empresas nacionales o al menos en pos de la recuperación de empresas nacionales, de la verdadera recuperación de empresas nacionales. A auspicia este espacio, Ministerio de Innovación y Cultura, Gobierno de Santa Fe.